La noticia ha sido, es de última hora esto que está pasando. Ahora bien, la detención allá en General Terán, en Nuevo León, de Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, ex gobernador de Nuevo León, pues sí es un golpe mediático, sí es un golpe mediático, muy interesante, porque hay una recomposición entonces en la oposición. Bueno, recordemos que el Bronco, bueno, para abreviar, porque es Jaime Rodríguez, el ex gobernador de Nuevo León participó en una contienda electoral, fue 2018, la elección de 2018, pues de lo que se les acusa, se le acusa a Jaime Rodríguez Calderón, es de haber desviado recursos para conseguir credenciales de elector, sí, así como lo escucha. Lo que no pudo ver el INE, pues sí lo vio Samuel García y dijo, de aquí soy. Ahora, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el ex gobernador, también es amigo de Enrique Alfaro, y sin embargo, esto no fue motivo suficiente para frenar la detención que ocurrió este martes allá en General Terán. La información le está dando vueltas a todo, por todos lados, ya andaba yo mal. Aquí tienen a Jaime Rodríguez Calderón. Es una historia, la de Jaime Rodríguez, que es esprista, él es prista de toda la vida, solamente que llegó como independiente allá al gobierno de Nuevo León, previo a la llegada de Samuel García. Samuel García dio a conocer con bombo y platillo la detención de Jaime Rodríguez Calderón. ¿Qué se conoce al respecto? La Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo la detención este martes en el municipio de General Terán, allá en Nuevo León. La Fiscalía de Nuevo León detuvo a Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, ex gobernador de este estado por el presunto desvío de recursos públicos durante su campaña presidencial en 2018. La captura llevada a cabo en el municipio de General Terán fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo de la Fuerza Civil del Estado. El exmandatario estatal es trasladado al penal número 2 en el municipio de Apodaca. Allá va a tener algunos conocidos en Apodaca. 4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. BroncoFirmas, hashtag, broncoFirmas, hashtag, Nuevo León incorruptible. Publicó enseguida el actual gobernador de esta entidad, Samuel García, en su cuenta de Instagram. Aquí está lo que publicó. 4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. BroncoFirmas, hashtag, Nuevo León incorruptible. Previamente, a través de la misma red social, el mandatario estatal publicó un mensaje, probablemente a manera de antesala a la noticia. En él destacaba su compromiso por abatir la corrupción en Nuevo León, sosteniendo que ser incorruptible se empezaba por no robar y castigar a quienes lo hicieron, a quienes desviaron el dinero de Nuevo León, a sus campañas, y aquí ya empezamos, alertaba. Somos un gobierno incorruptible, así que quien la hizo, la paga, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel porque ya basta que roben, saquen a nuestro estado. Se escucha decir al gobernador. El pasado mes de diciembre, al ser cuestionado sobre si el bronco pisaría en algún momento la cárcel, él, Samuel García, dijo que tenía que tener cautela con las declaraciones y acciones que llevaban a cabo al respecto, ya que no quería violar el debido proceso y que luego las denuncias que surgieran quedarían en nada. Sin embargo, aseguraba que existían varios elementos de prueba para que el exgobernador esté en la cárcel. El exgobernador esté en la cárcel. Hay elementos en muchas paraestatales en toda la administración. Ustedes recordarán un asunto que yo denuncié como senador, que fui el principal opositor del gobierno cuando desvió dinero, recursos y gente en sus firmas en la campaña presidencial, decía en ese momento en un medio de comunicación allá en Monterrey. Asimismo, recordaba que el fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, cuyo puesto es autónomo y con quien había mucha sinergia, le estamos mandando toda la información, todas las carpetas, todos los desvíos. Hoy en día el fiscal ya tiene las denuncias del robo de Isteleón. 400 millones al año desviaban ahí unos angelitos sobrinos de Manuel González, decía. Y es que en 2018, todavía como senador, Samuel García denunció que Rodríguez Calderón utilizó por lo menos 595 trabajadores de la entidad para realizar la recolección de firmas para su candidatura presidencial del mismo año. También reclamaba que tales actividades las llevaban a cabo en días y horas laborales. Además, también aseguraba entonces que contaba evidencias de unas 111 facturas sobre presuntos actos de lavado de dinero a través de la Asociación Civil Nueva Independencia. Claro que la información todavía está en desarrollo. Esto desde última hora se acaba de dar a conocer. Ahora bien, la detención de Felipe Calderón, válgame, parece que ya está cerca, no es gratuita. Esto es lo que decía Samuel García respecto a este tema. Lo que dice que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. Me emocioné. Bueno, se emocionó. Bueno, esta tarde se dio a conocer la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el exgobernador de Nuevo León por presunto lavado de dineros. Se reporta que la detención fue hecha por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, derivado de una denuncia que presentó el ahora gobernador Samuel García en 2018, por caso de las llamadas broncofirmas. Bueno, pero también en este contexto estaría también involucrada, sin duda alguna, Margarita Zavala hizo lo mismo que el bronco. De hecho, fue señalada en su momento por ese mismo delito de recabar firmas falsas y de haber ocupado recursos de una organización, bueno, de las organizaciones que mueven en su momento tanto ella como su esposo Felipe Calderón. Y si la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales ya dio el primer zarpazo, pues el que sigue tiene que ser Margarita Zavala. Creo que una petición de desafuero que no funcionó con el asunto relacionado con la guardería ABC y que todavía está en espera, podría ser por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y la denuncia, vamos, hay diputados que conocen del tema bastante y podría ser el siguiente paso. Si es que la Fiscalía, esta Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que hasta hoy se ha mantenido prácticamente en el anonimato, decide actuar en consecuencia, pues entonces no solo es Jaime Rodríguez Calderón, también Margarita Zavala que a pesar de haber estado en la contienda, al final declinó, no quiso participar. No se trata tanto, bueno, sí es, la nota es sobre Jaime Rodríguez Calderón, pero también en ese mismo contexto estaría involucrada Margarita Zavala. ¿Por qué Margarita Zavala? Porque es el mismo ilícito del que se le acusa a Jaime Rodríguez Calderón. En 2018, mire usted, aquí está, el Instituto Nacional Electoral detectó fraudes en el proceso de búsqueda de dos candidaturas independientes a la presidencia, con casi un millón de simulaciones de credenciales para votar, conducta por la que prácticamente quedaron fuera de la contienda Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, el bronco, y el senador con licencia Armando Ríos Piter. En ese entonces, aquí está el otro tema, Margarita Zavala presentó 432 casos de simulaciones, los cuales implicaron el uso de una plantilla para aparentar una mica con datos registrales válidos, lo que constituye un delito electoral, pero Rodríguez Calderón y Ríos Piter acumularon 970 mil, es decir, casi un millón de credenciales falsas. Bueno, pero Margarita Zavala presentó 432 casos de simulaciones, hubo más, hubo más, a finales de 2019, el Congreso de Nuevo León determinó que el entonces gobernador independiente Rodríguez Calderón desvió recursos del erario público para conseguir las firmas que le permitieron obtener su candidatura presidencial también por la vía independiente y competir en las elecciones de 2018. Parte de la información que se ha dado a conocer hasta esta hora, hasta este momento, es que Jaime Rodríguez Calderón habría pues utilizado recursos públicos y cuántos habría, pues cuántos, cuántos habría en este caso generado Margarita Zavala, eso sería interesante conocer. ¿Por qué? ¿Por qué sería interesante conocer el caso de Margarita Zavala? Porque está en este mismo esquema. Entonces, estaremos atentos a lo que surge. La información está en todos lados sobre la detención del Bronco, pero creo que si ya inició, reitero, si ya inició Margarita, perdón, la Fiscalía Especializada para Litos Electorales, acciones, entonces creo que a Margarita Zavala también le puede tocar pronto una denuncia y sería motivo de juicio político en automático. Este es ex gobernador y la actual diputada federal por el Partido de Acción Nacional, Margarita Zavala Gómez del Campo o Margarita Zavala de Calderón, estaría en la misma dinámica, solo que no sé por qué el INE no ve, no ve, esto no lo puede ver o no lo quiere ver, como usted considera, no lo quiere ver y entonces bajo este criterio esperaremos lo que venga porque pues Ríos Piter es otro ex senador, el llamado Jaguar, se hacía llamar el Jaguar, pero Margarita Zavala esto la debe preocupar, donde no agarre sus tiliches y se vaya, porque está entrada con este mismo tema de las credenciales de elector falsificadas, que es un delito electoral, sí, pero el INE está en otra tesitura, en otro rollo, en otros asuntos, menos en lo que debe estar.